Ya no te hago con esa tenura, ya no casemos las mismas locuras Ahora los besos no sabe a nada, la novela de otra pie también pasa Y ahí está de secreto, ya ve tu tina, o yo decía eso Lo que empezó con la brisa besura, ya no clomas los besos de la pastura Y que caros hayas vencado, esa frase de los cuatro ya no tiene sentido Porque al fin de cuentas sigo aquí vacío ¿Qué sigue? Me pregunto ahora Ya no hay imagen, ya no hay desmido, ya se acabó el caliente Ya ven esos besos, esos canes brillos Así es tu Y así A la noche Y que caros hayas vencado, esa frase de los cuatro ya no tiene sentido Porque al fin de cuentas sigo aquí vacío Y que sigue, me pregunto ahora Ya no hay imagen, ya no hay desmido Ya acaba el cariño Y que abra esos besos Besos que al estilo Y que caros hayas vencado, esa frase de los cuatro ya no tiene sentido Porque al fin de cuentas sigo aquí vacío Esa frase me pregunto ahora Ya no hay imagen, ya no hay desmido Ya acaba el cariño Y que abra esos besos Besos que adestinos Sigue tu camino Sigue tu camino Y yo soy tu camino Sigue tu camino Sigue tu camino Sigue tu camino Sigue tu camino